Buenos días a los integrantes de esta Comisión Edilicia que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes, les doy la bienvenida. Siendo las 10 horas con 14 minutos del día 12 de diciembre del presente año, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento de Tondalá, Jalisco. Para lo cual solicito al Secretario Técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como le indica el Presidente de la Comisión, en cumplimiento al primer punto del orden del día, se nombra a lista de asistencia. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Y síndico Nicolás Maestro Landeros. Se hicieron llegar dos justificantes de la regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez y de la regidora Verónica Esela Mauricio Martínez. Es cuanto, Presidente. En consecuencia, se declara coro legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa correspondiente al mes de diciembre, conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tondalá, Jalisco. De igual, como ya lo hizo mención el Secretario, llegaron las justificaciones de la regidora Celia Serrano y de la regidora Verónica Esela Murillo. Bueno, por lo cual damos cuenta y pasamos al segundo punto del orden del día. Haciendo mención de los regidores que presentaron justificación, pregunto a los miembros de esta comisión si se aprueba la justificación mencionada, le solicito que tengan a bien emitir el sentido de su voto. Aprobado. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al Secretario Técnico que continúe con la lectura del mismo. Como le indica, el orden propuesto para la sesión de hoy es el siguiente. Vista de asistencia y declaración del pueblo legal. Segundo, lectura al orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y aprobación de las actas de las sesiones de fecha 17 de noviembre del 2022 y del acta de la comisión conjunta con bienestar de fecha 24 de octubre del 2022. Lectura de comunicaciones. Lectura, coma, debate y aprobación de... Se tienen contemplado tres puntos, que es la iniciativa con dispensa de trámite de la minuta del proyecto de decreto 28.843, que resuelve modificar el artículo... Perdón, el párrafo 11 del artículo cuarto constitucional de la cuestión política del Estado de Jalisco respecto a las medidas para garantizar el derecho que tienen las personas a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. B. Iniciativa con dispensa de trámite que aprueba la minuta del proyecto de decreto número 28.843, que resuelve la iniciativa de ley que propone adicionar un párrafo al artículo cuarto de la cuestión política del Estado de Jalisco con respecto al trabajo doméstico no remunerado o de cuidados de personas en situación de dependencia, realizado en el propio hogar. Será atendida y reconocida como generadora de riqueza y bienestar social. C. Informa el pleno del ayuntamiento que emite la comisión de reglamentos, aprobando el turno al cabo con el número 30 de la que fue atornada a esta comisión. C. Asunto, asuntos varios, y séptimo señalamiento y día de la próxima sesión. C. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunto a ustedes si es de aprobarse, le solicito al secretario técnico registrar la votación emitida. Aprobado. C. Como le indican, se registran tres votos a favor. C. Gracias. C. De igual manera, le solicito al secretario técnico, continúe leyendo el orden del día, por favor. C. El tercer punto del orden del día corresponde a la lectura, aprobación de las actas de las sesiones anteriores que tienen como fecha 17 de noviembre de 2022 y de la sesión conjunta de fecha 24 de octubre de 2022. C. Se pone a consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de lectura y la aprobación de las actas antes mencionadas, toda vez que se les fueron circuladas con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a la sesión. C. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y las actas en mención emitan el sentido de su voto levantando su mano. C. Y le pido al secretario técnico tome nota. C. Aprobado. C. Que se ha aprobado por cuatro votos. C. Perdón, por tres votos de los pasantes. C. Gracias. C. Por lo anteriormente señalado, se declaran aprobadas las actas ordinarias de fecha 17 de noviembre y el acta de comisiones conjuntas de fecha 24 de octubre, ambas del presente año. C. Se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones. C. Y le pido al secretario técnico de lectura, por favor. C. Como le indica, se les informa a los integrantes de la comisión aquí presentes que se recibieron tres comunicaciones durante el periodo de noviembre a diciembre. C. Donde se reciben los siguientes acuerdos. C. El acuerdo 450 con el oficio Secretaría General 956, que propone modificar y adicionar al reglamento de funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento, en el cual somos convocantes. C. Segundo, con el número de oficio Secretaría General 962, se nos curna el acuerdo 455, que propone realizar modificaciones al reglamento interno de sesiones del Ayuntamiento, a la cual somos convocantes. C. Y el tercero, con el oficio Secretaría General 967, se nos curna el acuerdo número 462, que reforma el artículo 53 del reglamento del funcionamiento interno de sesiones y que somos convocantes. C. ¿Es cuánto, presidente? C. Gracias, secretario. C. Donde se refiere a adicionar el párrafo 11 al artículo 4º constitucional para dar respecto a las medidas para garantizar el derecho que tienen las personas una alimentación nutritiva y suficiente y de calidad. C. Con el inciso B, iniciativa con dispensa del trámite que propone el voto a favor de la nota de proyecto de decreto, con el número 2863, que resuelve la iniciativa de ley que adiciona un párrafo al artículo 4º constitucional del Estado de Jalisco, con respecto al reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado o de cuidados a personas en situación de dependencia realizado en el propio hogar, para que sea entendida y reconocida como generadora de riqueza y bienestar social. C. Inciso C. Se informa a los integrantes de la comisión que el acuerdo marcado con el número 30 fue analizado y dictaminado en la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales de Administración y Planación Legislativa en la sesión ordinaria de fecha 21 de febrero y siguiendo el proceso legislativo se envió a la comisión coayuvante mediante el oficio con RTCAP-NML062 misma que el día de hoy no ha realizado su adhesión o rechazo al mismo, por lo que se propone emitir el dictamen al pleno conforme al artículo 72 del reglamento interno de sesiones para que sea propuesto el rechazo del acuerdo señalado. Y se ha presentado la sesión ordinaria siguiente. Es cuanto, Presidente, son los asuntos registrados para este punto. Gracias. Así mismo les pregunto a los integrantes de esta comisión si requieren hacer uso de la voz con respecto a las iniciativas señaladas con la finalidad de tener el derecho a la discusión. Correcto, gracias. Toda vez que les fueron circulados a sus correos las minutas del proyecto de decreto 28843-63-22 y 28863-63-22, estos son para que sean suscritos solamente por los integrantes de la comisión y se pone en consideración el informe de acuerdo número 30 para su aprobación de los mismos y le solicito a las regidoras y regidores emitir el sentido de su voto a favor de levantar su mano. Pasando al punto sexto del orden del día, le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. Como indica, Presidente, el sexto punto del orden del día son asuntos varios. Les pregunto si algún compañero tiene algún asunto vario a tratar. En este punto, le solicito al secretario técnico, registre la intervención de los integrantes que así lo deseen o lo requieran. ¿Algún asunto vario, compañero? Señor Presidente, la comisión nos va a invitar a desayunar. ¿Cómo estas horas de desayunar? No habiendo más asuntos, pasamos al siguiente punto del orden del día. Y es el séptimo y último punto establecido en el orden del día. Corresponde a señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente sesión. Se señala como fecha para la siguiente sesión el día, miércoles 18 de enero del próximo año, 2023, a las 13 horas, en el Salón Tonaltecas Ilustres de este Palacio Municipal. Se les convoca en tiempo y forma para que acudan cubriendo los requisitos para su desahogo de la sesión. Y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, siendo las 10 horas con 26 minutos del día 12 del presente mes y año. Gracias por su presencia a todos los integrantes, se les agradece su presencia y el tiempo que en este año 2022 les destinaron los trabajos de la Comisión. Que tengan un excelente día y un excelente inicio de semana. Gracias. Gracias.